He de acabar con un simple adiós He de acabar con una ausencia total en el corazón ¡Éntale! ¡Rigo! ¡Rigo Cache! ¡Royendo lo mejor de los temas del recuerdo! ¡Al puro estilo de la acotación sin límite! ¡Revesando Chico Bonívar! ¡Alega, venga! ¡Vice! Yo te salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él ¡Armando Cañete! Yo voy a descer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel y mis manos palpando ayer Tu adiós de espinas cobró ¡Viva el corazón! ¡Dicen! Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Pero como está disfrutando nuestro amigo Tomás Martínez ¡Vamos Tomás! Al querido Federico González Jara Para toda la gente de la querida ciudad de Jara ¡Yaó! ¡Alega, amigo! ¡Alega, amigo! Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Así fuiste mía Y el saludo para todos los grandes amigos de Guazur Está también, va disfrutando todavía Arriba Para Junior Morales, el amigo Israel Morales Para Lucía Monzón Seguimos con lo mejor de Sin Límite Que se venga, que se venga, que se venga, que se venga, que se venga Lo mejor de la temática tropical en vivo ¡Vamos, Gelson! Aquí están los internacionales ¡Agrupación sin límite! ¡Los internacionales! ¡Sí les suena! Aquí está sonando Explosión Musical ¡Claro que sí! Por este equipo estamos en San Joaquín el próximo 21 de agosto ¡Ale! ¡En el doctorate! Me había sentido como Me siento hoy Porque de mí se ha ido ¡Marca peligro! Porque de mí se ha ido Porque de mí se ha ido Porque de mí se ha ido Dicen que los amores son algo No hay que perder Pero no me conformo Porque tú no haces volver Pero no me conformo Porque tú no haces volver Pero ¿qué pasó? Porque de mí se ha ido Se ha ido Porque de mí se ha ido Porque de mí se ha ido Porque yo no puedo Julio Toledo, gran amigo Julio Toledo, ganadera San Miguel, vamos Junior, soltero más, el soltero más cotizado, se va a tu lado. Dice que los amores, algo hay que perder, pero no me conformo, porque tú no haces volver, pero no me conformo, porque tú no haces volver. No te pisa lejos, porque se fue buscando otro amor, porque no te pisa lejos, porque se fue buscando otro amor. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero buscando el olvido, porque esa linda mujer ya no me deja tranquilo. Y no sé lo que está pasando, que no la puedo olvidar, si ya me estoy acordando y eso no se me quiere quitar. Si ya me estoy acordando y eso no se me quiere quitar. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Yo ya tomo algo blanco, pero buscando el olvido, porque esa linda mujer ya no me deja tranquilo. ¿Pero qué pasó? Sé que me está pasando, que no la puedo olvidar, si ya me estoy acordando y eso no se me quiere quitar. Yo ya me estoy acordando y eso no se me quiere quitar. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Ay, compadre, tráigame la botella, que quiero beber, para acordarme de ella. Seguimos con su límite, saludos a Lestia Añazco, para Lestia Añazco. Arriba, están compartiendo con nosotros, para Simón, Perón y María Cristina. Cuidado con María, la quizombana, al sol de los muchachos de la internacional. La quizombana, al sol de los muchachos de la internacional. La quizombana, al sol de los muchachos de la internacional. Pero también cuidado con Luis García, que te puede llevar a su casa. ¡Sabor! ¡Échale! ¡Sabor, sabor, sabor! Aquí suena sin límite. ¡En vivo! La quizombana, al sol de los muchachos de la internacional. ¡Síguene, que síguene, que síguene! ¡Báilenlo, báilenlo! ¡Pero qué lindos clásicos que vienen sonando! ¡Arriba, arriba! ¡Rico! ¡Vamos, boli! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Venga! Santa Marta, Santa Marta tiene den. Santa Marta tiene den, pero no tiene trahidia. Santa Marta, Santa Marta tiene den. Santa Marta tiene den, pero no tiene trahidia. Si no fuera por la zona, ¡ay, caramba! Santa Marta moriría, ¡ay, caramba! Si no fuera por la zona, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba Santa Bogotana no sabe ni dar un beso En cambio la paraguena, ay caramba Si te toca te enamoras, ay caramba En cambio la paraguena, ay caramba Si te toca te enamoras, ay caramba Si te toca te enamoras, ay caramba Pero que lindo tema, señores Baila, baila, baila Vamos Luis García Suavecito, suavecito, suavecito De mi novia si sabe Como se baila la con Y alto de los amores Si no la invito, me invita Ella Y como enamorando Yo la voy arretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como su helado Del agujo y señor Que dice que me adora Pero pronto no se baila con ella Que me suelte esa manera Se agarra su bollera Pa' ver a tu cadera Tu dedo a cadera me dice Pero como bailan las chicas ¿Qué? Suavecito Suavecito Se baila suavecita Se baila suavecita Y en el dolor Bailando, bailando, bailando Mírame suavecita Mírame suavecita Mírame suavecita Y en el dolor Y en el dolor Y en el dolor Me dice que me adora Pero pronto no se baila con ella Que me suelte esa manera Se agarra su bollera Pa' ver a tu cadera Sobre otra cadera me dice Carlos ¿Cómo baila Luján? ¿Cómo baila Luján? ¿Cómo baila Luján? Mírame suavecita Mírame suavecita Y en el dolor No. Feliz tu nada Feliz tu nada Felicidad Con el progreso Con la presencia De una agrupación sin limit de Hay un don Vamos Marielita Bailando, bailando, bailando Ahí Evanine Toda la comitiva Toda soltera La chica Por ahí Toda soltera Tenta Y las chicas Son inconquistable Son de esas Chicas de Corazón一 Listo y solitario caminaba, listo y solitario por la casa, caminaba yo y recordaba, la milita de aquello amaba. De tanto caminar, de tanto caminar, llegué a su casa, comencé a tocar, comencé a tocar, para ver si estaba, más ella no me dio, más ella no me dio, pues no estaba. ¿Pero qué pasó? La vecina dijo, la vecina dijo, ya está casada. ¡Pero cómo duelen esas traiciones de las mujeres! ¡Claro! ¡Pero cómo baila ahí por la camioneta Titi! Soy solitario caminaba, soy solitario por la casa, caminaba yo y recordaba, la milita de aquello amaba. De tanto caminar, de tanto caminar, llegué a su casa, comencé a tocar, comencé a tocar, para ver si estaba, más ella no me dio, más ella no me dio, pues no estaba. Y esa vecina dijo, ya está casada. Para Rocío Martínez, para Roberto Baez, Carmen Baez, para Álvaro, saludos. Enseguida yo les canto este tema. ¡Sorrebre! ¡Ay! ¡Ajádate hoy, ajádate hoy! ¡Ajádate hoy, ajádate 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 hoy Cuando un amor se va, no se puede remediar Tenemos que aceptar la lenteza y soledad No te toca el dolor con el corazón No te da la mala ilusión de volver a ser feliz Súbele, que súbele, que súbele Bailando, 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 bailando Todo el mundo, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Echaré! Pero querido, suena así, me dice Por favor Recupar los dos niños La mujer es que yo adoro Ella es toda mi ilusión No te da la cara a enfrentar a mi castigo Ella se enojó conmigo y me ha dejado sin razón Voy increíble que parezca Se ha metido en mi cabeza Me estoy muriendo de pasión Para matar a mi chiste Yo me cebo a la cerveza Voy a ahogar en mi corazón Y esta noche, ¿cómo estamos? Y... Voy a beber Ajá Voy a tomar ¿Pero para qué? Para olvidar Una más Voy a beber Voy a beber Voy a tomar ¿Pero para olvidar? Santa Rosa se prepara 28 de agosto No se olviden Que está viendo a través de Canalla Online Nuestro pasado Antonio Benítez por ahí En Nueva York 28 Con toda la cobertura de Servicio de cantina Bodega de la cordillera Oye, mujer ¿Por qué te enojas? ¿Por qué se va a hacer? Me quiera bañar Mando varado Solo un poquito No voy a tomar ¿Quién me tome? No me quiera Abre la puerta Cuando te digas Ahí quiero entrar Estoy pensando Que vos lo querés Pero estoy equivocada en paz ¿Pero qué pasó esta vez? ¿No lo no? No me dejaba ya de Estoy aguantando A los amigos Tú ya lo sabes Una más Quería ya de No me dejaba ya de Estoy aguantando A los amigos Tú ya lo sabes Pero ese coro ¿Quién está diciendo así? No me dejaba ya de Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? Oye, oye Oye, oye ¿Qué te sientes? ¡Baila Luján! ¡Baila Luján! ¡Baila Luján! ¡Baila Luján! Oye, oye, oye ¿Qué te pasa? Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Qué te sientes? Si el presidente anda de vez Queridos, se disfruta sin límites, señores Por lo mejor de los éxitos Y para todos los corazones ¡Bajabundo! ¡Bajabundo! ¡Baila Luján! ¡Sí, señor! Suena, 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 sí, Lívida Yo no sé por qué mi corazón Me va a dar un error Saludo para ir a Seba, vamos a ir a Seba Y cuál es la razón de querer amar A todas las mujeres del mundo Yo lo hice de todo para ser sincero Ay, es tan grande lo que quiero Yo no soy culpable De que mi corazón Sea así tan de rato Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Y siempre dejando amando tu cuido Corazón vagabundo Corazón sin amor Vive siempre soñando Corazón vagabundo y siempre dejando amante sufrido Corazón vagabundo y siempre soñando Toda la gente de Simón Bolívar Ariel también está Espectacular, ¿qué quieren escuchar ellos? Bueno Al querido Toya Para toda la comitiva, toda la familia Martínez Al amigo Flami Ahí están disfrutando, arriba, arriba Al querido amigo abogado Carlos Díaz Para Luján Y permiso Ay, puto ese pelona Morenita encantadora Como la gente con la hora Ya yo se voy y pa' jaite Con ella atacando a usted Le viví jamás dichosa Con tu otro piel amante Upe, se le cobiaré Upe, se le cobiaré Tu desprecio de ticera Se hay mi banco en espera Ay, mohágui, se le hay juro A fina, cuaña y ya tú En olvido hay despreciado En mi vida de soldado Se nos mande Pero como baila mi gran amigo Flaminio Martínez Flami Querido Toya, verónica, toda la gente de Simón Bolívar ¡Qué maravillosa noche! ¡Qué maravillosa noche! ¡Qué maravillosa noche! Ella pudo hacer el que Tal vez sea merecer El desprecio de Ewi Dice, digo, estás así En el mundo deshichado Y por todo despreciado Hay cojanga y es sentido Vamos así de Kennedy O va a que parar la hora De cuando sufrimiento O fue fue vos el tormento Y que a tú le comprendes O fue vos que nadie Lleva a ser mal añuado O va a que se hemos morado Taja sin querer a todos A mi gran y querido amigo Antonio Benítez Desde los Estados Unidos Ahí en Nueva York Uno de los miembros de la Asociación De Jiriente del Paraguay Filial Nueva York Antonio Benítez Para Jirarbo Todos los grandes amigos Gran salud con este éxito Para Luis Palacio Pero que bien firma tu teléfono Luis Un abrazo al querido Antonio Benítez Santa Roseño Residente de Nueva York Con las cámaras Las imágenes El sonido Para todo Paraguay América y el mundo Hay un extraño Y ya de problemas Cosa del mundo Besajero Saludos a mi gran y querido amigo Antonio Benítez Para toda la gente de Kennedy Para toda la gente de la querida Bocayatí de Nigaúe Paraíso Oye mi gran y querido amigo Benítez Santa Oye mi gran y querido amigo Benítez Santa Oye mi gran y querido amigo Benítez Santa Vamos cállate Grande Así de Kennedy Para todos los amigos Benítez Para todos los amigos del departamento de la cordillera Para toda la gente de Kennedy Para toda la gente especial del paraíso Y mi gran y querido amigo Benítez Bocayatí de Nigaúe Así de Kennedy Bocayatí de Nigaúe Fue el carero Se lo perdí A esa base que ve O sea, vamos a la estefe Bajaba de pivote Se llave y ponamos Pue Puñata y hasta y ponaba No me iba de gollejo Aba Bocayatí de Nigaúe Impresionante señores Uno de los éxitos Que identifica ese paraíso Sobre la tierra Bocayatí Bueno Vamos a continuar Trayendo lo mejor de los repertores de la agrupación Sin Mímite Señoras y señores Vamos a escuchar un mix de este grupo Se acuerdan de ustedes seguramente De algunos muy buenos temas De Lalo y su grupo Desde México En la versión de Sin Mímite Este mix de Lalo y los Descansos Venga Para que bailemos los cachaca Arriba Ya no sé Que esperabas a que te llamara y no te llamé No le llamó porque no tenía sal Pero estaba con tristeza mi alma y hasta lo olvidé Rocío Que va a estar Si buscabas un simple pretexto para terminar Y al final tu plan salió perfecta y me quieres culpar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy que llamo porque tengo y no me quieres contestar ¿Y ese es lo que dice? Para toda la gente de la pastora ya se ve en el próximo fin de semana Por lo que no te llamé a que te llamara y no te llamé a ti Yo sé que no te llamé a ti No te llamé a ti Entonces, ¿cuál es el motivo? Tomaré para olvidar que tú Siempre me buscabas, siendo que me amabas Y ahora ya lo veré, ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierto, yo ya no entraré Aunque duela, no voy a pedirte que vuelvas conmigo Pues te digo así Si cambiaste tus abrazos, entonces, ¿cuál es el motivo? Tomaré para olvidar que tú Siempre me buscabas, siendo que me amabas Y ahora ya lo veré, ni siquiera sales a tu puerta Y aunque sigue abierto, yo ya no entraré Bueno, queridos de vacío, ahora seguimos con Sin Límite Y esto viene Un abrazo a todos los envíos de la raza De quienes decimos, Bolívar, qué fiesta Extraño, ¿qué dices? Necesito decirte Pues decirte, Gesto Que mi mundo es muy triste ¿Pero por qué? Desde que te perdí, mi amor Yo no sé vivir Es decir, que no te perdí, mi amor Tu mirada, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le dices a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no podré olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Mi gran y querido amigo Cecilio Para toda la familia que va a disfrutar Todavía con nosotros En esta noche especial, maestro Extraño Tu mirada, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Y que va Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no podré olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Que lindo suena Si lo inviste señores Para mi gran y querida amiga Ruth Orquiola de San Joaquín Vamos Ruth Toda la familia Orquiola El himno clásico Esas palabras Conmigo Si fuimos conmigo Con un amor Que no se había vivido ¿Dónde andas ahora? ¿A quién le entregas tu primavera? Tus dulces besos Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si yo te amaba Si te quería ¿A quién le entregas? ¿A quién le entregas tu primavera? ¿Qué pasó? Si yo te quise ¿Qué pasó? Y buscarás mi amor El día en que tus ojos lloré Pero será muy tarde Que el mundo hiciste Y llorarás Y pagarás El daño que me hiciste ¿Dónde andas ahora? ¿A quién le entregas tu primavera? Tus dulces besos Tu vida entera Quiero saber al menos ¿Cuál fue la causa de tu partida? Si yo te amaba Si te quería Querido tema de la música tropical Para la concejal Lilia Marín Saludos Después de toda la barra de amigos Lilia Saludos Se viene Marco Fabián Vamos Gracias Freya A ver cómo cantamos El corazón esclavozó Esclavozó El corazón El corazón Que vive preso en la arena Es el amor Y qué va a estar Y qué va a estar Vivir así Vivir así Casi el perfecto que me dé Solo por ti Solo por ti Y vamos a hacer el pasito De aquí Para allá De aquí Para allá Buenos días Buenos días Amigos Amigos Oleas Del Chile Saludos Marías Gracias Frevy Después de tanto tiempo ¡Cuidio! Esclavozó Me encuentro prisionero De tu corazón Tú me tienes sentenciado Por eso soy esclavo De tu gran pasión Soy juguete del amor Por eso que no quieras Soy de ti Que me importa lo demás Dice que yo en tus brazos Soy feliz Esclavozó Yo en tu corazón Esclavozó Tu corazón Hay que pasar, hay que pasar, vivir así, vivir así Casi el perfecto hay que venir, solo por ti A tu tiempo era, Brady, el loco Esto que sigue, Brady, y fin ¡Échale! ¡Rico! Vámonos, uno de los temas clásicos de la música tropical Caramba Por Rocío, un traguito, un traguito, un traguito por ahí Ahí está Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo Me va a pedirte que escasemos, de la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene, a tu mancha yo me tengo Que es justo que pensemos, en tu amor y mi amor ¡Perdámonos! Por la luta más cercana de este mundo ¡Perdámonos! Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Y que no nos acosen, que no nos molesten Que no se por muertos ¡Perdámonos! 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 Y que no nos persiguen, que no nos impidan ¡Perdámonos! ¡Perdámonos! No dirás lo que conviene, a todos lados yo me tengo Es justo que pensemos en tu amor y mi amor Ven a ponernos, por la luta más lejana de este mundo Ven a ponernos, y vivámonos su amor que es tan profundo Y que no nos acorten, que no nos molesten, que no se fue muerto Ven a ponernos, donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor Y que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor Esto que sigue, salió para que el amigo Chile... ¿Dónde está Chile? ¡Ellos son algo! ¡Excelente los muchachos! ¡Fuerte el aplauso para seguir bailando! Entra Cachito, para el amigo Chile, ¿dónde está de Guaya? Y vinieron a disfrutar con nosotros, salió muy especial a Tandita ¡Fuerte el aplauso también para ellos, eh! ¡O un lomitay, no! ¡O un de Gina, eh! ¡Daya jamón! ¡Eneco, en paz a que ustedes! ¡Tenemos un tema del amigo Smells Nacosya! El amigo Esma Armoa Un cabrón Ibao, Gustavo Jaje ¡Epa! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga vano Muchas han tratado Tomarás de potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Y un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres que querido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidad De peligrar amistades Para el corazón Todas cantidades De arriba De abajo Yo nunca me bajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy Parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y viro pa'l cielo Llevo su recuerdo Sin límite espectacular Bueno muchachos Acá nosotros vamos a seguir Seguir bailando Bailando Y ya está Ritmo Al igual Los Reños Saludos A los buenos amigos Santaliano Que están presentes Gracias Gracias muchachos Abra me cancha Que quiero entre la raza Cantar como se canta Allá por mi legión Tengo la fama De blanco y mujeriego Que yo nunca lo niego Pues tienen la razón En los amores Soy bien correspondido En esos sí testigos No hay nadie como yo Soy el azote De todos los malditos Pero con los amigos Soy puro corazón Diablo el norteño ¡Vamos! Soy norteño Yo soy loranteño Soy de esa tierra Sin límite Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivos Me muestran su olor Es para la rancherita Que se mueve así Impresionante El corrido de su límite Esos culanos Con aires evalientes Que tenga bien presente Que soy hombre de ley Tenga cuidado Que ariesganos a muerte Para mi buena suerte No sé lo que es perder Adiós paloma Me voy y me despido Desejo mi cariño Desejo mi canción Adiós a todas No quieran ir conmigo Pues largo mi camino Pues no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivos Me muestran su olor Y échale Sigue, 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 sigue Digo Godoy Josécito de Fomola Ya está ya José Caballero Sponsor Y presenta Marco Fabián Digo Godoy Traigo gallos florados Acá estoy En el ruedo Del palenque En la feria Me han peleado Muchos gallos amamados Han pedido Lo valiente La medida La navaja Pa' mi gallo No cazado Se la juega Como quiera Yo le he puesto Hasta la vida Si te trata De jugar Nada me da Ritmo Con cualquiera Las carreras De caballos Y los nipios Y colores Para mí Son pura vida La mujer que a mí me quiera Debe ser sin peticiones Albertito Queda Muchas gracias De mi medida Bodega La Cordillerana Presente Muchas gracias Fuerza Les pregunto a los señores Lo que son apostadores Cuando ponen A sus gallos A sus gallos Y si quieren Es apuesto De dinero Mi pistola Mi montura Y mi caballo Si señor Las cadenas De caballos Y los nipios Y colores Para mí Son pura vida La mujer que a mí me quiera Debe ser sin peticiones Para que Se me impedirá Que lindo Tomar en un buque de guerra, que corrieran un tren militar, y si acaso yo muero en la guerra, si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar, que Adelita quisiera ser mi esposa, que Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un partido de seda, para llevarla contigo al carter. La Adelita, si fuera todo otro, no seguiría por tierra y por mar, Y formar en un buque de guerra Que se volvieran un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Y Adelita quisiera ser mi esposa Y Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla contigo al parecer Por esa esquina yo le dije a mi testita Si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para que sintamos amor Todo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos hasta llegar a los portales En el instante se escucharon seis marazones Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratada Amigos Pedro, Luis Gía, Cita, Cruz, Vida, Rosario Yo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policías de la montada Me echando balas me pudieron desarmar Vamos profe Héctor Núñez A la profe Gladys Saludos Yaboneaque, coa, yaboneaque, yaboneaque Suboficial coronel está también Arriba maestro Yaboneaque, coa Arriba Decirle a la rubia Vamos España y caramba Y así se baila lo mejor de la porca Agrupación sin límite En San Joaquín ¿Qué son? Estamos en San Joaquín Con este sonido Agrupación sin límite Estará en San Joaquín Próximo 21 Con este sonido de explosión Fuerza intendente Yo voy a estar Tres días antes Ya tengo invitación Hola niña Fati Vamos Ricky Sí Un abrazo Un abrazo Aníbal Amarilla Vamos Robert Machen ¿Será que puede tomar? Y este tema que nos han solicitado hace Cuestión de unos grandes minutos Los Sabanales Vamos Cristian Duarte Bodega, 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 bodega La cordillenana Los Sabanales Sábado 27, domingo 28 de agosto Patronales, bodega, la cordillenana En Santa Rosa Traemos todas las barcas Veráis, sabrino Todas las barcas Sí, señor Cuando llegan las horas De la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Hola rubia Me provoca volver Los Bayamares De aquellos Sabanales Donde te conocí Ajá Y el recuerdo De aquellos paisajes Y los estoy cantando Es algo como son Vamos Rufo Caramba Arriba Ya pinte Aquel árbol del patio Que es donde tú reposas Cuando calentas el sol Oscar Sosa Granja MM Vivo aquí Vivo aquí maestro Vivo aquí Vivo aquí ¿Qué? ¿Qué? Iván Vidal Alan Chero Vaya De donde están todos El recuerdo Vení Ahora amigazo Nico Burray Vamos Nico Burray MM mira Corazón Vení 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 De una serie que te amaneció, de una serie que te amaneció De una serie que te amaneció, de una serie que te amaneció Y eso sigue señores Por este tema saludamos al querido gran amigo El abogado Lorenzo Rojas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ese mariachi maestro! Soy el amor mío honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Vineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Para mi querida amiga Leti Aguilera Para Fati Sosa, todas las chicas hermosas De Santa Rosa Sábado 27, la fiesta social Domingo 28, la gineceada Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son María China con mi baile, canto, canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua, el diente es lo mejor También el tequila blanco con su sal era sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Coronel Ovidos Silvino Gran abrazo para vos Bueno, ¿qué tenemos Gelson? Cachaca Para que te muevas chiquita ¿Por qué ustedes ya se pusieron la campera? ¿Eh? ¿Tienen frío? ¿No me importa? ¿Se se lo vive ahí? Bueno, seguimos con lo mejor de la cachaca señores ¡Viene! ¡Un, dos, tres! ¡Varale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dilso Codoy! Desde este momento anima ¡Dilso Codoy! ¡Ey! 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 ¡Vamos mi amorcito que te llevaré Al décimo quinto ¡Ven ti vale y guararé! ¡Ahí vamos mi amorcito que te llevaré Al décimo quinto ¡Ven ti vale y guararé! ¡Guararé! ¡Recordando estos éxitos de la década de los ochenta señores! ¡Guararé! ¿Será que la licenciada pierna va a ir así? En Guarare, en Guarare, en Guarare ¿Será que aguanta el amortiguador de la camioneta por ahí? Saltando, 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 saltando En Guarare, en Guarare, en Guarare Pero cómo baila nuestro amigo Dilsopoboy, con Leti Pero qué hermosa está En Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare En Guarare, en Guarare Cazajita, 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 cazajita ¡Visa, canto! ¡Venga! León, 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 le Yo me despido con un guayabo muy grande Yo me despido con un guayabo muy grande Yo me despido con un guayabo muy grande Yo me despido con el關係 Yo no me despido con un palanca Es imposible que me pueda olvidar acargo Después de mon dabu lo hare por ro está mi tumba Después de mon dabu lo hare por ro está mi tumba Si me digan tus carices yo me muero Si me digan tus carices yo me muero Y tú sigues señores, arriba ¡Hey! 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 ¡Qué exitosa fiesta de la ASO de Ginés de Simón Bolívar! ¿Cuántos años de trayectoria? ¡23 años! ¡Pero qué manera de festejar! ¡23 años de vida institucional! ¡Glaro! ¡Con Sin Límites Vivo! Yo me despido cuando vaya a Boba Irante Yo me despido cuando vaya a Boba Irante Yo me despido cuando vaya a Boba Irante Yo me impresionante que está muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de monto lo recuerdo hasta mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de monto lo recuerdo hasta mi tumba ¡Viva! ¡Yo te quiero! ¡Si me digan tus carices yo me muero! ¡Ahora más te digo! ¡Viva! ¡Yo te quiero! ¡Si me digan tus carices yo me muero! ¡Y la fiesta continúa con Sin Límites! ¡Venga, venga! ¡Regresa! ¡Regresa pronto mi amor! ¡Que te espero por acá! ¡Estoy muy triste! ¡Vamos a decir Lugares! ¡Estoy muy triste! ¡Dice! ¡Por qué te vas! ¡A dónde! ¡Lecos de mí! ¡Regresa pronto mi amor! ¡Regresa pronto! ¡Porque sin ti no sé vivir! ¡Y mi corazón llorará! ¡Llorará! 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 ¡Claro! ¡Y mi corazón llorará! ¡Llorará! Yo estoy muy triste, estoy muy triste ¿Por qué te vas? Lejos de mí, regresa pronto mi amor Regresa pronto, porque sin ti no sé vivir Mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón llorará, llorará, llorará Eso Pero cómo lo va a ir a Sema por ahí, vamos a ir a Sema Bailando, bailando, bailando Julio Gracias, peudeos Me gusta Gracias, gracias, gracias La comia está de fiesta, la comia está de fiesta Porque mi nena regresó, la noche me había perdido Por la tarde yo lo cuento, ya se averigua los chismes La gente me la dejó ¿Pero qué pasó? ¿Cómo viene sonando eso? Es una regla santoquera Que a todos no se levanta Y esa puñerida Se hace no dar verdad Al compas en la bollera Ahora si quieres bailar ¡Ay, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Ahora si quieres bailar ¡Chevere, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Edgar Villagra Bloque Matitero A los amigos de Itacurutí del Rosario ¡Gran saludo! A todos los amigos que se suman a la fiesta de Sema ¡Ay, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Ahora si quieres bailar ¡Chevere, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Que se siga la fiesta Al compas en la bollera Porque te aleja el sobe y negra Que se puede mirosar ¡Ja, ja, ja! Ahora si quieres bailar ¡Ay, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Ahora si quieres bailar ¡Chevere, chevere! Ahora si quieres gozar ¡Ay, chevere! Pero será que nuestro amigo Alberto Ojeda Ya se cansó de bailar Vamos disfrutando Alberto ¡Arriba, arriba! Gracias a la familia ¡Que yo soy la educación sin fin! Bueno, vamos a seguir señores Trañando lo mejor Y la gran pregunta es que Si los amigos ya conquistaron a sus parejas Sabiando y miramos No como que está a irledo Y nada, cuña Fue a ver allá la cuñeca O cambiando de pareja No hay que perder tiempo señores No hay que perder tiempo Bueno Pero querido ¿Quién va bien y llorando? Vincent Eremaghe Vincent Eremaghe ¡Escuchen esto! ¡Dice! ¡Decile ya! ¡Decile ya! Así no a mí Te voy a amar Te voy a amar Aunque no quieras Ya no podré Así no Es con el jamás Mis tristes verás Pero ¿cómo dice Alberto? Conunciaré Tu nombre Al descansar yo ¿Y qué más? Aunque mis labios De tanto hogar Se estén secando ¿Eh? Y gritaré ¡Qué flaquita está mi amiga! Las cuatro vientos Que no me quieren ¿Por eso qué? Por eso estoy sufriendo ¿Qué? Que te entregué Todo mi amor Que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mía ¿Y qué te pasó Jesús? Y no lo pude lograr Para todos los grandes Amigos de San Joaquín Veinte La fiesta social Veintiuno La gran jineteada La pastora Se ve en el próximo Fin de semana Santa Rosa del Mutubí 27 y 28 de agosto Prepárense con todos Un día más ¿Qué? ¿Qué? Y otro más Que no te tengo Ya no podré Vivir en paz Porque te quiero Denunciaré a tu amor Aunque me duela Y me iré lejos Donde no tenga pena Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué Todo mi amor Que te di mi corazón Que luché contra todo Para que fueras mía Y no lo pude lograr Por eso no sabía De Itacurubí En Rosario Treinta De Octubre Treinta de Octubre Se ve de la gran fiesta De Itacurubí En Rosario Y a esa pareja Que tenés a tu lado Decirles con esta canción Aprovechándome Hoy la noche Dame Dame Otra oportunidad Dame otra oportunidad Necesito verte una vez más Sé muy bien que siempre te mentí Pero desde que te perdí Yo no sé No sé por qué es vivir Y la Sema Demasiadas cosas repetir No encuentro palabras para decirte Y muy poco fue lo que te di Fue un tonto y no comprendí ¿Qué pasó? Que en la vida hay que compartir Hay que saber compartir Sin pensar Sin pensar Que muchos nos hacen Sin pensar Es recibir Si esa chica se te fue Decide Y pido que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas a mí Mi alma te espera Para hacerte feliz ¡Vuelve por favor mi amor Para hacerte feliz! Por eso te digo Dame una otra Otra oportunidad ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos Pati! ¡Vamos Pati Maitre! ¡Vamos Pati Maitre! ¡Vamos Pati Maitre! Demasiadas cosas repetir Y no y poco fue lo que te di Fue un tonto y no comprendí Que en la vida hay que compartir Sin pensar, no es Changer Es frite, pero es Chacare Y hoy pido que vuelva Que vuelvas a mí Que mi alma te espera Para hacerte pedir Julio, queda a tu cargo, cuídame que, cuídame que Prohibido te zapoge, prohibido te zapoge por ella Ya sepa ella, porque cuando la miro a ella yo me siento el rey del mundo Por eso suena este tema, automático A mi amigo Héctor Blitz Fuerza Para ir a Sema Que me enamoré de mí Y dulce a mi vivir con tu presencia Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Hasta ahí te puedo decir La cabeza Es que loco estoy seguro Como nunca te lo juro Que hasta me siento por ti El rey del mundo Es que son estas cosas maravillosas que nos hacen sentir a las hermosas damas Julio, te cago en una Julio Si necesitas llamamos guardia por ahí. Me siento por ti el rey del mundo, el rey del mundo, el rey del mundo. No lo sé si le decís y me te toca en vivo el 21 de agosto de San Joaquín. Ya está cerrando su presencia de agrupación sin límite con estos éxitos Ya se ven en banda, yo capi y balón para continuar Hoy, antes de que te vayas Antes de que te vayas a San Joaquín Déjame decirte que te amo Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Para no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Dígame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Y si no te tengo Y si no te vas a estar sin ti Te amo Te amo Pues yo te amo A los amigos del 1º mayo A los amigos del 1º mayo Robert Paz También la amiga amarilla Que yo amigo presente Acompañándonos de esta anterior La asociación quien es del Timon Bolívar Muy contento ¡Vamos, Holgui! Señoras y señores, va cerrando su presencia en la agrupación Sin Límite, espectacular. O faltan al líquido de Mie. Ya se ve en el batallón Capivari, esto no se termina. Sonido de explosión. Vamos a cerrar con tres hermosas polcas de esos estilos que se canta con agrupación Sin Límite hoy, ayer y se van a cantar siempre. Estos temas a capela para cerrar y decir muchas gracias a Simón Bolívar, agrupación internacional Sin Límite. Y poco de tiempo será ya pura y maraña y quejada, si yo pensé en esa motope ya yo la extrañé y voy. A ver si va a ir, a un pico y pon a un piche a la vida, así es que mi vida se cambia, agüera, 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 agüera. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!